Eje No, espérate, espérate Na, 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 na No, 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 para, 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 para Para, para, para Hermano, a que huele mi futuro No, jate No, mire, ya me pareció una falta de respeto, chicos Osea, ya déjenme en paz Yo no sé lograr el futuro, yo no sé nada de eso Y yo no soy ningún brujo Osea, yo no puedo hacer así Y te puedo Una wea Es una wea ¿Qué? Una wea es una wea Y son dos weas Completamente diferentes ¿Qué? Una wea es una wea Y son dos weas completamente diferentes ¿Qué? ¿Qué? Yo quería cantar Yo quería cantar Es un cambur redondo ¿Qué es un cambur? Cambur ¿Disculpa? Eso es un plátano Es un plátano ¿Qué clase de manzana es esa? Es un plátano No weón Es un guineo ¿Cómo que guineo? ¿Qué es un guineo? Estoy confundido ¿Cómo que guineo? ¿Cómo que ca... Bueno, ya está Ya no juego Dice Hermano Un kiwi shiny No sé si me llegó Una noticia O una misión Ey, este momo Es el que coso No sé si me llegó Una noticia ¿Y en qué año estamos? En el 173 a.C. ¿Quién es... ¿Quién es Cristo? Ni idea Que jamás rechazan una apuesta Y les dije Jamás podrían hacer una jirafa La vi Y dije Ah, ese es un perro Y me respondió Espera un momento Sáquenme de aquí Por favor Bueno Está bien Que le... Ah, qué moderadora Ha verificado esto Si es Nacho Me jubilo Luis Victoria Llevanz ¿Eh? Espérate Pato Tú dime Pato Confío en ti Pato Mira A ver En teoría Igual esto Tranquilamente Podría ser No Porque le están Dando una terrible Encogida ¿Un minuto? Oh Un minuto No es un minuto Es el minuto En efecto En efecto Obviamente Todos decimos El minuto Por este papacito Ay Dante Qué hermoso Qué hombre Qué macho Hey proteína O como lo llamaría Mi madre Droga Lo primero que van a hacer Es poner una porción De proteína Luego le ponen Una tacita De leche de almendra Luego un poquito Más de proteína Y a mí me gusta Con una banana entera Luego un poquito De proteína Y lo que me gusta hacer Para dar un poquito De sabor Es más proteína No hombre Para eso Es esa weá Batidos de Batidos de 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 200 gramos De proteína Y luego le echo La mitad De proteína Bueno No sería un batido Sino un poquito De hielo Así que vamos a echar Proteína Tomas unos hielos Los pones en proteína Y luego los echas Más una taza de proteína Entonces Y solo entonces Le pones un poco De proteína A darle Y bueno Cuando ustedes Estaban viendo A Carrey Le puso un poquito Más de proteína Amigo Vas a cagar Piedras Cuando ya se ha terminado Ponen la mezcla En un vaso de vidrio Y le agregan Un poco de proteína Amigo Basta Y ahora Por fin Le pueden poner Un poco de proteína Y disfrutar Olvide de la proteína Anda Echale todo Del pomo Que Que va a hacer falta Oye Una mujer me dice Algo lindo Yo sabiendo Que todas mienten Dice Te ves bien hermoso Con ese overall Ay men Pero a mi no me andes Diciendo tus pinches falacias Tenías que ser mujer Compañía de películas Eligiendo a un actor Para que interprete De Dios Que tenga bigote Que tenga el cabello largo Que tenga barba Y que tenga una mirada Bien sexy Cuando estés triste Cuando estés triste Sal a correr Y así te das cuenta Que tu estado físico Es peor que tu estado emocional Un saludo Joder Pero no me lo recuerdes ¿Cómo voy a salir a correr Si no podré andar? Vaya mierda Ya Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás trastornado A ver A ver Voy a ver Cómo está mi mano No Pero toca la puerta ¿Qué? ¿Qué haces Elvis? No puedes pegar a tu hermano Claro que sí puedo pegar a mi hermano Mira Tengo 20 millones de poderes De rezo No 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 Tengo la falta Es increíble Yo burlándome De mi amigo Normal De mi amigo 100% normal Ok Alguien random le dice Nadie se mete con mi bola 8 Bola 8 Yo no juego billar bro Lo siento Eso es para gente pudiente Y yo soy vtuber oficial Quizás tú seas una persona pudiente Adinerada Capaz Culta Jugadora de billar O sea Excuse me Seguramente también juegas golf Con tu familia Yo no Yo no Yo juego fútbol con piedras Y con botellas vacías Nunca jugo billar Una vez lo intenté Pero rompí el palo Porque pues Me puse en posición ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Mi vida es como un puesto de hot dogs Siempre soy un perro caliente Gerard Piqué Deberías llamarte linda Porque eres muy linda Opa Está bueno Lionel Messi La vida es como una caja de chocolates Está llena de negros Eh Me van a acabar bañando un día esto Juan Bueno La vida es como una caja de chocolate